Y vamos Argentina de mi corazón, permitámonos hoy disfrutar, pase lo que pase, con una selección que nos representa, que la queremos, que nos ha dado tantas alegrías, que nos sacó campeones de América después de mucho tiempo a disfrutar de esta gran final. Y vos, Leo, ¿qué te puedo decir? Romper a toda, jugar como si fuera el primero, o como si fuera el último, y disfrutar de este partido. Te amamos, te idolatramos, y sos nuestro guía, dentro de la cancha y fuera de ella. Señoras y señores, vamos Argentina de mi corazón, en toda la Argentina, hacer fuerza, ¿eh? Alentar a la selección. Se nos viene Argentina, Francia. Estamos con Matías Martín, con Ángela Herena, y con Tití en el campo. Tití, contame algo, dale. Récord que puede batir hoy, Lionel Messi. Hoy va a superar al otro Armatao, que tiene 25. Leo jugará su partido 26. En el minuto 24 de este partido, va a superar a Paolo Maldini, que tiene 2.217. ¿Qué clima tenemos? Vamos Argentina. Nos embarga la emoción desde el comienzo, ahora más. Vamos Leo de mi vida. Se vendrán los protagonistas al campo de juego. ¿Qué queda? Alexis puede pegar, ¿eh? Alexis al arco. Buena, 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 Alexis. Buena. Es pelota para Francia. Es que bueno, espera abierta de María. Bien, Alexis, espera Angelito. Va para Di María del otro lado, Julián. Bien, Angelito. Se termina frenando hacia Alexis. Está solito. Angelito, Di María atrás. Alexis. Enzo Fernández, va Argentina. Hoy le tengo una ofensa que le pega al arco. Si le pega al arco, vaya Julián que está habilitado, ¿eh? Para Di María, buena para Argentina. Va Angelito, va para afuera, va Di María. Busca el centro, centro, atrás. Le queda Depol de frente, va Rodrigo. A punta Depol. Le pega al arco, desvío. Corner. Corner para Argentina, vamos. Mbappé va a buscar para afuera. Mbappé por abajo. Con Rabiot. Busca la pared. Salva Libro. Toda tuya. Sí, señor. Sí, señor. Depol. Otamendi la van a abrir para Angelito. A ver. Otamendi se frenó sin apuro. La deja para Enzo Fernández. Toca Argentina, sin apuro. Va Argentina. El 11 de Francia defendiendo, ¿eh? Enzo Fernández atrás. Guti Romero. Domina Guti. Depol. Se levanta la gente Luzay. Enzo Fernández. Va Argentina. Qué buena, me gusta. La puntean. Le queda a Lexi. Va para Julián. Tojó lo primero para Angelito. Habilitado. Muy buena, ¿eh? Va Angelito. Buscará el centro. Le tiró por abajo. Veremos. Qué buena Di María. Muy buena. Buena de Angelito. Bien por Di María. Falta penal. 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 Qué buena. Penal. 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 Penal para Argentina. Desaceleró un poco. Se lo llevó puesto. Gran jugada. Le va a pegar Leo. Le va a pegar Messi. Messi. Busca la Argentina. Abri el marcador. Va Messi contra Lloris. Le va a pegar Leo. Le va a pegar Messi. Va Messi. Gol. 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 Argentino. Argentino. Récord de Messi. Por ahora goleador del campeonato. Por ahora es el único hombre que marcó en serie octavo, cuarto, semi en la final. Y dentro de 30 segundos va a tener el récord de minutos jugado en un mundial. ¡Qué bestias son, Messi! Opamecano la tira larga. Recupera a Nahuel Molina. Rápido para Alexis. Rápido para Messi. Viene Leo. Toca rápido para Julián. Y va Argentino. Rápidísimo para Alexis. Puede ser con Angelito. Puede ser con Angelito. Mira, Alexis ya lo llevó. Va para Angelito. ¡Gol! 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 ¡Argentino! 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 ¡Si no hay gol de Angelito! ¡No hay campeonato! ¡Si no hay gol de Angelito! ¡Falta mucho! ¡Falta mucho! ¡Angelito viejo nomás! ¡Falta mucho! ¡Argentino 2! ¡Francia 0! ¡Ahí está Angelito! ¡Haciendo otro gol en una final! ¡Se está comiendo una paliza! ¡Francia totalmente impensada para una final del mundo! ¡Se termina el primer tiempo! ¡Argentino de mi alma! ¡Argentino 2! ¡Francia 0! ¡Locura! 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 Ha sido penal Di María con un golazo. Primer tiempo, Canomani entró por Giroud que se fue un poquito enojado y Turán por Dembélé. Pista el árbitro arranca en los segundos 45 minutos. Atento Tamendi, tiene que reventar Bautamendi contra Colomani. Le ganó Colomani, cuidado. Y eso era penal, penal. Penal, penal, penal para Francia. Penal para Francia. Y así es Francia, así de peligroso. Por eso, hasta el final, hasta el final hay que luchar. Nos distrajimos un segundo. Giró la cabeza Kuti. Otamendi perdió un segundo y la velocidad de Colomani. Le va a pegar Killian. Carrera corta. Va Mbappé. Va Mbappé. ¡Mbappé! ¡Gol de Francia! Casi lo tapa el Dibu. Gol de Francia. Lo gana Argentina 2 a 1. ¡Vamos, eh! ¡Vamos Argentina con todo! ¡Vamos, eh! ¡Vamos que falta! ¡Vamos con todo! Diez minutos para el final. Más lo que viene, el árbitro gana Argentina, pero ahora gana 2 a 1. Cerca Dibu. Muy cerca lo divinó, eh. Marca su sello y empata Messi en goles en la final. Argentina gana por 1. A luchar hasta la final. La cambian todas. Va Mbappé. Sigue Mbappé. Oja, gané. Está el arco afuera. Arco, 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 arco. Ya pasó, ya pasó, ya pasó arco. Claro, hasta ahora Francia no había aparecido en el partido. La trepada Coman. Va Coman contra 2. Falta Ferdinario. Va a seguir el árbitro. Lo dejan atrás. Tapó el arquero. El Dibu. ¡Oh! Lo toma el Dibu. Lo toma el Dibu. Lo toma el Dibu. Lo salvamos. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ejo que viene Francia. Vamos, Argentina. Vamos, eh. A no quedarse con todo. Vamos. A luchar hasta la final. La cambian todas. Va para Mbappé. La bajó por el medio. Busca la pared otra vez para Mbappé. Le pega el arco. Otro gol. Gol de Francia Mbappé. Gol de Francia Mbappé. Gol de Francia Mbappé. No se puede creer. Es así. Es así. Es así. Ya está. Media vuelta y a darle. Media vuelta, dale, muchachos. Vamos. Media vuelta y a sacar del medio. Dale, ya está. Ya está, ya está, ya está. ¿Qué va a hacer? Vamos para adelante. Vamos para adelante. Así es el fútbol. Vamos para adelante. Esto no cambia nada. Vamos para adelante. Lo empató Mbappé. Dale. Para adelante. No pasó nada. Dale, vamos. Para adelante, vamos. Otra vez en dos minutos. Messi no lo puede creer. Como contra Arabia. Como contra Países Bajos. En dos minutos. Argentina recibe el impacto. Le roban la pelota a Messi. Coman tres pases. Y lo que nunca creímos. Mbappé solo. Recibiendo dentro del área. Para meter el estiletazo. Para Messi. Apunta Leo. Va Messi. Apuntó. Disparada. Tapó Larés. Tapó Larés. Bien, Leo. Bien. Vamos. Abra córner para Argentina. Con bronca. Con fastidio. Le dio coral mi vida. Y nos vamos a la prórroga. Y a seguir. A seguir luchando. Cueste lo que cueste. Pase lo que pase. A no bajar los brazos. A seguir peleando. Argentina en mi vida. Abra prórroga. El estadio de la final de la Copa del Mundo. A salir a Leo. Buscó las paredes con Alexi. Muy buena. Va para Messi. A Lautaro. Rebote. Le queda Montiel. Montiel al arco. Ah, la sacó Barán. La sacó Barán. Qué bien la hicieron. Qué bien la hicieron. Por Dios, córner. Reacción Argentina. Ahora sí reacciona. Reacción Argentina. Ahora sí. La pide Lautaro. Gran pelota habilitado. Va Lautaro. Va Lautaro. Va Lautaro. No se puede caer. No se puede caer. Señora Sillero. Buenísima. Pedía en córner. Pedía en córner. Buenísima. Es tiro de aquí, viejo. Iba al arco. Era gol. Señoras y señores. Se vendrá el segundo tiempo extra. Tira largo para Lautaro. Lautaro está habilitado. Lo deja Barán Messi. Muy buena. Buena pelota. Muy buena. Va para Lautaro. 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 Gol. Atá por Alquero Messi. Gol. 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 marcan marcan el árbitro marca gol el árbitro marca gol 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 argentino argentino porque hay que sufrir tanto la puta madre gol porque hay que sufrir tanto señoras y señores barán buscando defendiendo busca barán la hecha fuera lateral vamos argentino vamos 7 minutos 7 minutos del segundo tiempo extra le queda la plata de Mbappé apuntó disparo pedido en mano penal 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 para Francia remate de Mbappé penal para Francia habrá penal para Francia señoras y señores penal para Francia no se puede creer irá Mbappé Mbappé gol de Francia gol de Francia 3 a 3 3 a 3 ya está 3 a 3 señoras y señores 3 a 3 el gol de Mbappé jugando una final inolvidable con apariciones vamos Argentina vamos Argentina 3 a 3 el partido lo que tapó el Divo no se puede creer lo que tapó el Divo es mágico va Mbappé marca Kuti va Mbappé busca la personal sigue Mbappé marca Romero sigue Mbappé sigue Mbappé rebote saca bien la remontó afuera Mbappé intratable intratable 3 goles hizo esta bestia bueno señoras y señores hay penales habrá penales para ver quién es el campeón del mundo Argentina lo diste todo aplaudamos a este equipo por el amor de Dios Argentina lo dio todo entregó todo 3 goles y una final se rompió el alma habrá penales que increíble definir por penales un partido en que Argentina jugó tan bien va contra el Divo va Mbappé contra el Divo Mbappé gol de Francia 1 a 0 lo había adivinado eh la toca Divo la toca le pega muy fuerte va Messi le va a pegar Leo Messi contra Loris va Leo Messi gol 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 argentino lo viejo nomás lo esperó hasta el final 1 a 1 está en la serie vamos le va a pegar Coman va contra el Divo va Coman Coman tapa el arquero tapa el arquero tapa el Divo tapa el Divo tapa el Divo tapa el Divo tranquilo tranquilo tapa el Divo tranquilo tapa el Divo tapa el Divo le va a pegar Dybala va Paulo vamos Paulo Dybala gol argentino argentino paulo viejo nomás argentino 2 Francia 1 lo hizo Dybala 2 a 1 y va Chomeny ahora vamos Divo los juegos mentales de Divo picando la pelota teniéndola ahora Divo ahora Divo Chomeny Chomeny afuera 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 baila afuera Divo baila Divo baila Divo baila esperen que falte esperen que falte va Paredes Argentina de mi vida de mi corazón va Paredes paredes gol un pasito mas un pasito mas Argentina 3-1 Argentina 3-1 señoras y señores ya Francia no tiene margen de error le va a pegar Colomarie de Argentina gol de Colomarie gol de Colomarie fuerte al medio vamos vamos Argentina 2 para Francia si convierte Gonzalo Argentina será campeón del mundo va Montier gol 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 solo campeón del mundo solo campeón del mundo somos campeón del mundo la puta madre somos campeón del mundo 36 años 36 años tuvimos que esperar para que el fútbol no devuelva esta alegría tan grande gracias Argentina de mi corazón gracias Messi el fútbol Leo te devolio todo lo que le diste el fútbol te devolio todo lo que le diste Leo todo 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 después de 36 años somos campeones del mundo con Leo Messi en la cabeza créanlo acá está el campeón del mundo somos campeones del mundo somos campeones del mundo Argentina de mi vida Argentina de mi corazón después de 36 años somos campeones del mundo con la leyenda con el rey del fútbol mundial con Leo Messi en la cabeza somos los campeones del mundo ¡Viva Leo Viejo no más! ¡Viva Argentina!